Buenos días, pues nada, hoy es jueves hemos salido, vamos para tomarnos un café, bueno yo el zumo de piña, no sé, lo que he tomado por el zumo de piña y solo tomo zumo de piña. Y a comprarle lana unos leggings que para ir al gimnasio, como está yendo al gimnasio, pues quiero unos leggings y esos los hemos comprado ya, así que mi mascarilla, por cierto, el producto este a veces os lo enseño porque va de lujo, no se empañan nada, nada, nada las gafas, luego a ver si grabo en marcha un poco y lo veis, que no se empañan nada cuando hablo y respiro o eso, que no se empañan, va súper bien, así que, pues nada, que tengo gente. Retrachillando y no se veía nada. Mirad, puedo hablar, andar y respirar a la vez y la mascarilla no se empañan y las gafas no se empañan, me la pongo bien por ahí dentro, tampoco se empañan. ¿Has visto? Pues esto mola porque así, y me ha durado dos días, el producto que me puso me ha durado dos días, así que, increíble, estoy súper contenta. Ahora tengo que encontrar un producto que no me ahogue cuando voy andando con la mascarilla puesta y hablando a la vez, cuando encuentre eso, la aprovecho todo. Bueno, pues ya me ha llamado la doctora, teníamos cita hoy por teléfono y me ha dicho que ya se hacen visitas presenciales y que a partir de ahora van a seguir con las dos rutinas, la presencial y la telefónica. Por si hay alguien, pues por ejemplo, me ha mandado, he explicado lo del tema de la hinchazón y tal, y es que el problema es que a mí la doctora no me conoce y mi última analítica era de septiembre, no sé, imaginaros, y tenía, era cuando tenía el hierro por los suelos. Entonces, me ha dicho que en esa analítica tenía los tiroides al límite y que puede que se hayan descompensado los tiroides y por eso estoy padeciendo ahora esta hinchazón. Entonces, me ha mandado una analítica que me tengo que hacer la semana que viene, primero porque esta semana ya tengo que ir a buscarla a partir de las 5 de la tarde y ya no me va a dar la hora para mañana viernes y además es que estoy con la regla y hay prueba de orina, por lo tanto tengo que esperarme y hacerla para la semana que viene. Y cuando me ha dicho, cuando pide cita para analítica, que pide cita también para resultados. Y así, ya tengo yo la cita para ella y me da los resultados. Y bueno, pues eso, que si hay algún problema de que no funcionan bien los tiroides o algo, pues entonces haremos algo que no me ha querido mandar nada, cosa que le agradezco de verdad, porque igual no es un problema de retención de líquidos, pues igual es un problema de tiroides o igual no es un problema de tiroides y si es un problema de retención de líquidos. Y es lo que, o es una, o va a mirar los niveles por el tema medicación y tal, igual es un problema de la medicación. No lo sabe y es lo que va a mirar, lo va a mirar todo bien y a ver qué, y a ver qué hace, a ver qué está pasando. Y nada más, por lo demás, todo bien. Estoy contenta, la verdad, con la doctora esta. De momento mantenemos la misma pauta de medicación, las de la alergia no se tocan tal y como están, están bien. Y las del dolor sigo con 25 miligramos de lírica. Las de la alergia son tres por la mañana y una por la noche. Y cuando me voy a dar algún baño o alguna ducha, o sea, a diario, si es un baño me tomo tres pastillas. Y si es una ducha, me tomo una, aparte de las que ya tomo, para evitar que aunque se me ponga la piel, se me irrite la piel, se me ponga todo lleno de manchas rojas, evitar que me rasque, que me pique. Y las de, y las que tomo durante la mañana y durante la noche, pues básicamente es para problemas alimenticios, alergias y que problemas que me pueda ocasionar la comida. Ya sabéis que yo tengo alergia al agua y todos los alimentos tienen agua. Entonces se me cerraría la garganta a la hora de comer o a la hora de cenar y para eso son las pastillas de la alergia. Y luego pues a gran primavera, que es alergia asmática a lo que yo tengo, me cuesta respirar. Y ya me doblaron la pastilla, el Singularir, que es más para respiratorio, para alergias respiratorias. Y nada, y así estoy con la de la, tengo doblada la de la, que empiezo el lunes a tomarme la doblada, que serán cuatro pastillas por la mañana o tres por la mañana y una por la noche. Me ha dicho que me tome y la de la alergia de, que son dos por la mañana y una por la noche, porque las otras me las tomo para poderme bañar, básicamente. Y no hay más. Estoy pensando lo de apuntarme yo a la piscina, pero claro es que es un exceso de pastillas, total, total, total. Pero si me va bien, es lo que hay, ¿no? Prefiero estar bien de los huesos y tomar más pastillas. No lo sé, lo iré viendo poco a poco, a ver qué dicen las analíticas, a ver qué dicen los tiroides, porque a lo mejor es un problema de tiroides, que se han podido descompensar, que es algo, puede ser algo temporal, no tiene por qué ser definitivo. Y claro, es lo que ella me ha dicho, me he tirado muchos años con morfina y mi cuerpo ahora no sabe qué hacer. Está como perdido, ¿no? Y entonces se descompensa algunas cosas o se inflaman otras y hasta que el cuerpo vuelva a aprender a, o sea, a volver a funcionar, a volver a funcionar él por su propio bien, pensar que la morfina te duerme todo el cuerpo por dentro, pero te tiene todo el día dormido a ti y a tu sistema, a tu cuerpo por dentro. Y una vez que el cuerpo se ha despertado, es como cuando vuelves a nacer, ¿no? Que no sabes leer, no sabes escribir, bueno, pues no sabes hablar. Bueno, pues tu cuerpo tiene que aprender a leer, a escribir y a funcionar a sí mismo. Por eso puede que se haya descompensado el tiroides. Bueno, pues nada, todo lo que se pueda arreglar, perfecto, y mejor darse cuenta. Y el 20 tengo la mamografía, así que parece que el calvario médico se está llegando a su fin, si todo va bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, voy a empezar a ver si te pago de comer, que ya no está a puntito, puntito de llegar. Y, bueno, la comida la tengo hecha, básicamente es calentarla y poner la mesa. Y comemos, que a las 4 y media tiene clases particulares. Estoy de las clases, y os cuento lo que vale cada clase de esas. Pero bueno, ayer sacó un 9 y medio en economía, y hoy le daban la nota de matemáticas. Y ha hecho, ayer hizo la primera parte de filosofía y ha hecho la segunda. Mi padre está sentado al sol, en la terraza calentada. Bueno, no hace sol todavía en el sillón, pero ya está ahí, él sentado a la terraza a gustito. Y yo, la verdad es que he hecho, ya tengo el comedor recogido, hemos ido al mercado, le he comprado a la Ana unos leggings para el gimnasio. He limpiado los baños, la habitación, mi padre ha barrido todos los suelos. Le tengo una casa recogida. Y así vamos día tras día. Y ya tengo, ya he editado el vídeo de lo que cocinó mi padre para el cumpleaños de José. Ya lo tengo editado, porque era larguito, y como había mucho ruido en casa, lo tenía que hacer prácticamente todo, o casi todo, con voz en off. Y he estado, bueno, pues casi tres horas ahí sentada para ponerle la voz y recortar todas las cosas que no tenían que ir ahí. O sea, que no tenían que ir, no, no, porque enciendes la cámara y como tienes las manos sucias, no la apagas. Y sigues grabando, sigues grabando, entonces claro, no vas a ver cómo cortas todos los ingredientes ahí bien picaditos. Pues solo pones o lo cortas, y enseñas cómo se corta, y ya está, solo una pequeña parte, en vez de toda la receta, o lo pones a cámara rápida, ¿no? Y no haces un vídeo que era un vídeo de casi 120 o 130 minutos, lo he reducido a 20 o 25, o sea que ha sido una buena reducción. Pero dejando las recetas claras, que además son recetas súper sanas, deliciosas, con pocas calorías, increíble. Pues nada, que no me enrollo más. Esta tarde vamos a ir a Valencia, y queremos ir al Media Mark, a mirar una cosa, y al de Caldón, a ver si le veo a la Ana unos leggings de licra que me ha pedido, pero cortitos, para el gimnasio. A ver si os grabo un poquillo, si no me entretengo mucho con mi padre hablando. Venga Ana, tía, ¿dónde vamos? A Valencia. Ya, pero aquí vamos a Valencia. Porque voy a ver el musical. ¿Cuál musical? El musical de La Llamada. ¿Y de qué es ese musical? Eh, pues de la película La Llamada de los Javis. Pues el musical de la película. ¿Y por qué justamente tenemos que ir hoy jueves, si no lo has dejado para un fin de semana? Pues porque hoy es el día que van los actores más guays. Hoy va Angie Fernández, hoy va Rocco, el número uno, va Raúl de OT, va Nerea de OT. Es el día que van más guays la gente. Vale, ¿y tú por qué vas al teatro? Si eres joven y a los jóvenes no les gusta el teatro. Sí, sí que me gusta el teatro, hay que apoyar el teatro. Mucha gente que vive de eso, ¿no? No sé, yo no vivo del teatro, por eso te lo pregunto. ¿Qué le aporta el teatro a la juventud? Pues, no sé. O a ti, ¿qué te aporta a ti el teatro? A mí, motivación y ganas de hacer cosas, de hacer teatros. Me inspira, yo que sé, felicidad, porque ves, porque yo, pues que he tenido la suerte, ¿no?, de hacer un musical. Pues piensas, uy, qué bonito, y la gente normal piensa solo, uy, qué bonito, yo pienso, uy, qué trabajo. Porque todo el trabajo que hay detrás es una locura. ¿Tú crees que los actores están bien pagados? No, la verdad es que no. ¿Tú no ves que un actor esté bien pagado, no? A ver, actor de teatro. Actor de teatro, sí, sí, de teatro. Claro. ¿Cuántas horas ensayas te has tu para el musical la última semana? Vinimos seis, siete horas al día. Al día no, a la noche. ¿Al día? Bueno, ya ibais de noche, porque la gente que hacía... Claro, todos trabajábamos. Todos trabajábamos. Y, pues, de seis, o sea, de siete de la tarde hasta las cinco, seis de la mañana, así. Es que era una locura. Porque íbamos a las siete o por ahí, ensayábamos hasta las nueve, porque no hay solo que ensayar baile, hay que ensayar escenografía, vestuario, todo, todo. Y no solo es que bailes y el día el musical sales y bailas y ya está, ¿no? Tienes que mezclarlo con los actores, a ver cuando tienes que salir, todo, todo, es que... Vamos, que la última semana no solo hacíais los bailes, sino que hacíais cada noche el musical en el ensayo. Claro. Hacíamos el musical entero y no una vez, sino dos y tres veces. De hecho, el primer día que lo hicimos lo grabaron. Esa misma noche, imagínate que los directores que eran de Valencia llegaran a las seis o siete de la mañana a su casa, mirar el musical, a ver dónde estaban los fallos, a pulsárselo todo y luego irse a trabajar. Mucho calor, mamá. Con lo de pa' que ruido el aire, por lo que se ruido, sí. Tú recomendarías... Es que hace mucho ruido, si no, pues no nos oírán. Tú recomendarías a los jóvenes que fueran al teatro a bailar, ya no solo a ver musicales, sino a ver cualquier obra. Pues sí. Yo qué sé. Yo he llorado, he cantado, he bailado, haciendo de todo, y en a ver un teatro. Un musical. No solo vernos es que es emocionante, es bonito, es arte, no sé, el arte es. ¿Tú crees que aporta cultura? Claro. ¿La gente que va a musicales es más corta? Pero es más corta... A ver, sí. Hay teatros de todo tipo, incluso, los que son de risa, ¿esos también aportan? Claro. Todo aporta. Entonces, tú dices que todo el mundo tiene que ir al teatro. ¿Qué es mejor, el teatro o el cine? El teatro. El directo. Él realmente se demuestra un buen actor si lo es o no lo es. Porque para el cine, está claro, tiene que ser buen actor. Pero igual hacen 100 tomas para una escena en un minuto. Pero en el teatro no, en el teatro es todo en directo. En el teatro no hay tomas falsas. No hay tomas falsas. Y si hay fallas en directo, hay fallas en directo. Mira a mí, que me reventó un foco en mitad de la ola. Y casi se te escapó un zapato porque no te lo abrocharon en vestuario, ¿no? Y se me cayó la hombrera todos los días. Y dejaron la bolsa por ahí. Se me enganchó luego la bolsa en el tacón. Se nos cayó una mesa. Son cosas que dices, mira lo que ha hecho. Pero realmente piensas, mira, fallo en directo. Y luego en el momento te cabreas, pero luego te ríes, ¿sabes? Es que son cosas que pueden pasar, tío. Es algo normal. No puedes ir todo, todo perfecto, ¿verdad? Buena pregunta, la última, ¿vale? Cuando acabaste el musical hiciste ese solo que ibas tú sola. La de la canción de Ana y Miguel. La de la naturaleza muerta. Esa. Y todo el mundo te aplaudía solo, solo a ti. ¿Qué sentías? ¿Yo? No sé. ¿Te dio la sensación de haber hecho un buen trabajo? Ostras, no podía llorar todos los días. O porque te aplaudían porque eras pequeñita y mona. Que bueno, que de pequeñita ya no tenías nada. Porque ya tenías 16 años. No, porque el mundo se pensaba que era más mayor. Nadie pensaba que era menor ni nada de eso. No sé, me sentía grande. No sé, me sentía guay. Era una sensación satisfactoria. Y no solo gritábamos nosotros, ¿eh? Que había más gente que te gritaba guapa y cosas así. Sí, en el momento en el que me tiro al suelo para levantar la pierna y tal, me acuerdo que había un hombre mayor. Y yo decía, ay, 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 a ver si te caes. Y yo me empecé a reír. A reír y obviamente con la mascarilla, pues nada. Pero bueno, a mí la mascarilla me ha venido bien, ¿eh? Te ha enseñado a rejaguardar la respiración, ¿no? No, me ha enseñado a que en los bailes, en los que tenía que hacer de... Porque nosotros, los bailarines, hacemos playback. Porque realmente quien canta es el coro. Claro. Pero claro, nosotros nos vamos a mover la boca como si cantásemos nosotros. Entonces, que bueno, cuando se rompieron los micros, cuando se fue la luz, cantamos nosotros por detrás para dar voz al coro. Porque claro, se habían quedado sin mí, pero nosotros no se escuchaba. Y pues... Claro, tú tienes que hacer el playback. Yo ya bastante tenía con... Respirar y bailar. Y bailar. Sí, ya era complicado respirar. Cuando lo hacíamos sin mascarillas, porque es una locura. Vestuario. Aprender en qué momento tengo que entrar todo. Como para tener que aprenderme también la canción en cada segunda en el que tengo que mover la boca y en el que no. Encima me ahorraba el maquillaje de la boca. Claro. Bueno, yo no, porque había bailes en los que tenía que salir sin mascarilla, porque yo era actriz también. Yo era bailarina y actriz, pero... ahora sí. Una locura. ¿Tú crees que se puede vivir solo y exclusivamente del teatro? Ojalá se pudiera. Es verdad, ojalá se pudiera. No se puede. ¿Aquí en España no? Ahí en los países se ven que sí. ¿Y qué te parece esto de que los actores tengan que cotizar a un régimen especial y cuando se jubilan no tienen derecho a pagas? Pues me parecería, porque es un trabajo igual. Es un trabajo que lo que se hace es entretener a todos los demás. Si no hubiese teatro que te emocione y que todo realmente... ya no solo el teatro y no solo el teatro, la televisión, la de gente, la de gente que ve la televisión, las series y de todo, si eso no existiera, ¿qué? Bueno, por mi gusto podrían irse muchos programas a la basura, ¿eh? Ya, eso está claro, pero a muchos colores cada uno tiene sus gustos. Hay gente que le gusta hacer un tenimiento en realidad, hay gente que le interesa en un documental. Sí, no, sí, yo no digo eso. Yo digo que es que en esos programas en los que unos van a hablar mal de otros podrían mirarse un poquito al espejo porque luego cuando alguien habla mal de ellos no les gusta, ¿no? ¿Tú ves esos programas en casa? Yo no. ¿Qué es lo que vemos nosotros en casa? Telenoveras. ¿Telenoveras? Una telenovela. ¿Y qué más? Los 100. Cuando José nos deja ponerlos el fin de semana, ¿no? Y el fútbol. Y el fútbol. Tenemos 200.000 canales de televisión y vemos una novela al día, el fútbol y el canal cocina. Y el canal cocina. Todo el día igual, ¿eh? Pues si no hay nada en la tele, cotilleo, cotilleo. Es 7 de por la mañana, ¿eh? Hasta que te acuestas está el cotilleo dichoso. Bueno, pues nada más. Mañana nos cuentas qué tal ha ido el musical. Sí, sobre una historia hoy. Pues ala, si queréis saber hoy en primicia cómo va el musical, Ana subirá una historia. Pero bueno, mañana nos contará qué tal ha sido y qué tal le ha ido. No lo van a ver, pero si queréis verlo, la dejo en destacadas. Y así cuando se suba este vídeo podéis venir a mi Instagram a verlo. Pues eso. Lo dejaré en las destacadas de musical. Y pues en mis destacadas, en las de musical, que es el mismo musical, pues las pondré al final y luego a la semana o así. Bueno, dale un par de semanas. Sí, sí, sí. Pues nada, que nos vamos pa' Valencia, que si no... Es que tengo muchas ganas. Sí, claro. Todos tenemos ganas de cuando hacemos algo que nos gusta. Cinco años en carcelera lleva ya el musical, ¿eh? Eso porque, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer tu abuelo y yo cuando te dejemos a ti en el musical? ¿Qué? Nos vamos a minimar. ¿Eres tonto? Y después nos vamos al decalón a mirarte los leggings cortitos para el gimnasio. ¿Qué te parece? No, el bebé. ¿Y si hay algún top baratito de estos de 3 euros por ahí? No hay tops de ese estilo en el decalón. Hay los sujetadores, pero son de Nike y cosas de esas. Bah, alguna rebaja de marca decalón, si hay. Siempre está pidiendo esta niña, ¿eh? Como un adolescente. ¿Usted quieres que vaya al sujetador al gimnasio? Pues sí, para lo que te tapas, yo creo que si fueras en sujetador enseñarías menos. ¿Pero qué es para hacerme para no hacerme daño? Porque en el sujetador se te coge bien la espalda y el pecho para no hacerte daño. Bueno, ya miraremos a ver qué se encuentra. Pues hala. Nos vamos. Ahí es lo que se compró mi padre. Te da los pasos, la frecuencia cardíaca, la hora. Súper chulo. Bueno, pues ya hemos llegado de Valencia. Ana se ha quedado en el teatro. Ya, bueno, se ha quedado en Valencia y ahora es ir al teatro. Empezaba a las siete y media. Así que ya estará... Pues son las nueve menos... Las ocho y media. Treinta y cinco para ser exactos. Así que estará ya en pleno apogeo del teatro. Ya sabéis que siempre he intentado encolcarla a mis hijos el amor por la lectura, el teatro, el cine, las bellas artes, vamos, la pintura, los museos, la escultura. porque considero que para ver telebasura tienen toda la vida por delante. Pero si desde pequeñitos no les hacemos que se interesen por cosas como el teatro, que cojan cariño, que le cojan ganas de ir a un museo. Yo, por ejemplo, los he llevado a museos desde pequeñitos, al Museo del Prado, al Oceanográfico, que está el Museo de las Artes y las Ciencias, que es un museo increíble porque los niños ahí pueden tocar, pueden experimentar. De hecho, es un museo totalmente recomendable para niños y siempre me ha gustado llevar a mis hijos que vean museos de coches, de todo, hasta el Museo del Arroz hemos ido, el Museo Fallero, por supuesto, vivimos en Valencia, cualquier museo. Yo los he llevado a Madrid, han ido al Prado, han ido al... a... a... a la Princesa Sofía, creo que se llama. Todos los museos que puedan. Dime. ¿Puedo ver? Sí. El conmitero es el de la princesa. Se puede meter en el microondas. ¿Tiene metal? Mira. Voy. Bueno, por lo que decía, que... que siempre he intentado que mis hijos le tengan... lean por gusto y... y tengo que decir que ha habido profesores en el colegio en el que mis hijos han estado que han conseguido que los niños, que muchos niños, tengan gusto por la lectura. Pero sí que es verdad que muchos sitios cuando les obligan a leer una serie de libros o de títulos que a lo mejor no va con ellos, el que un niño tenga que leer por obligación hace... Jolín, no se estoy moviendo mucho. Hace que no le guste leer. Entonces, cuando un niño lee, utiliza su imaginación, utiliza su mente, se transporta a lugares, ¿no? Que de otra forma no lo haría porque es verdad que las videoconsolas ayudan a la concentración, ojo, mano, dedo, todo el rollazo ese, pero sigue siendo un juego de videoconsolas. Estás delante de una pantalla y con un libro un niño puede experimentar. Es como un niño que no juega con juguetes. Unos playmóviles que parece que se han pasado de moda hacen que los niños tengan imaginación, se inventan situaciones y a veces, yo qué sé, el jugar a lo bruto no nos damos cuenta realmente de que es su imaginación, es lo que ellos proyectan o que un niño, por ejemplo, juegue con una cocinita. No quiere decir nada malo, sencillamente que igual le gusta cocinar. Yo lo digo siempre, yo mis hijos han estado conmigo en la cocina, me han ayudado a cocinar desde pequeño y son grandes cocineros los tres. Ojo, no les dejas tocar el fuego, pero sí que te ayuden a, yo qué sé, con un cuchillo pequeñito a cortar cuatro cositas, a mover un poco, encima de una silla, a mover un poco lo que había en la cazuela, vigilándolo y con supervisión, amasar, cuando haces un pan que te amasen ellos en la masa, que se pringuen las manos al rebozar. Todo esto es darle a un niño la posibilidad, le abres caminos que a lo mejor de otra forma no conocería. Yo me acuerdo de cocinar al lado de mi abuela, de mirar a mi abuela a cocinar y mi abuela me decía, ven, venga, me da un taburetillo para que llegara, venga, mueve esto, o mira, échale esta, voy a poner una poquita de sal en un cacharrito, échaselo aquí a la comida y yo me sentía importante, quizá por eso me gusta hoy tanto cocinar o varío tanto en la comida. Yo creo que los niños son un lienzo en blanco que nosotros podemos dibujar a nuestro antojo siempre y cuando lo hagamos con cariño y con conocimiento, los niños no tienen prejuicios, los prejuicios los tenemos nosotros, o sea, que un niño se pinte las uñas no quiere decir nada, cuántos peluqueros hay en el mundo, cuántos estilistas, cuándo maquilladores hay y al fin y al cabo qué más da, mientras nuestros hijos sean felices, yo creo que nos tiene que dar exactamente igual lo que hagan, yo me acuerdo cuando Juan Diego pidió su primera cocinita, tenía tres o cuatro años que quería su cocinita y su abuela dijo, uy, una cocinita, eso es de niñas y cogí y le dije, no, una cocinita es una cocinita, no tiene género, no tiene sexo, cualquiera puede jugar con ellos, yo digo además, entonces Anticard Guiñano no empezó jugando en una cocinita de juguete, ay sí, igual es que lo que el niño quiere ser es cocinero, ah no, ya no era una cosa de niña, ya era de un cocinero famoso, Ana, por ejemplo, hubo una temporada que le gustaba jugar con coches, estaba harta de muñecas, antes de nacer tenía la habitación llena de muñecas, pues ya le gustaban las muñecas, jugaba con los Playmobil del hermano, con los Power Rangers, con los coches, ¿por qué? pues porque le gustaban, eso no quiere decir que Ana vaya a ser una marimacho o una lesbiana, da igual, y es que aunque lo fuera, me da igual, quiere decir que es una niña que está jugando, que está utilizando su mente, a veces cogía las Monster Heights y las metía en el coche y las Monster Heights, ah, el coche y las Monster Heights sí es apropiado porque es niña, pero un coche de su hermano no es apropiado porque es de chicos, no, es su imaginación, hay que dejarlos y dándoles acceso al teatro, a la lectura, a, no sé, a tantas cosas, al cine, a los museos, hay museos para niños, solo hay que buscarlos y hoy en día internet nos lo da todo, donde hay museos, donde, todo, entonces quiero decir que, ¿por qué negarles a nuestros hijos esa opción? es como cuando, uy, tengo pájaros en el tondo, ya salido, es como cuando un niño lo llevas al parque y lo sientas en el banco para que no se manche, un niño tiene que mancharse, tiene que disfrutar, tiene que experimentar, tiene que tocar la tierra, tiene que, hombre, no le dejes que se la coma, por supuesto, pero tienen que tocar, tienen que, tienen que inmunizarse, así es como ellos funcionan, y recordar una cosa, los prejuicios no los tienen los niños, los niños no son racistas, no son xenófobos, no son nada, son niños, somos nosotros los que tenemos esos prejuicios y quizás ya dejaríamos, deberíamos de dejar de tenerlos ya, porque no hay nada más bonito que dejar a un niño que vuele su imaginación y que disfrute siendo un niño, ya tendrá tiempo de ser mayor y de preocuparse por cosas que no valen la pena, por lo menos cuando eres pequeño. Pues nada, vamos a ver el fútbol, a cenar, y vamos a aclarar lo de la perra, es que mi padre le saca siempre la comida, de la perra, la latita, la tiene en la nevera y claro, porque no tiene dientes, come pienso mojado en la lata y claro, al tener la lata en la nevera, pues está fría, entonces la hemos calentado un poquito en el microondas para que se la coma calentilla. Y el gato está por ahí dando guerra y nada, ir a calentársela y ya está. Pues eso, vamos a cenar, vamos a ver el fútbol y nos vamos a ir a dormir que mañana tengo que madrugar, mañana nos vamos a ver, sucio. Madre mía, estoy de papeles hasta el gorro y ya os iré contando. Hasta luego, buenas noches y como siempre digo, gracias por acompañarme, por estar conmigo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.